Siento tus tiernas manos acariciando lo que me queda del corazón Escucho tu voz consolándome, no dudes no temas aquí estoy yo El aroma de tu gracia inunda mi alma Sabudeo el cariño de tu voz al escucharte decir mi nombre Me llenas la vida con tu amor Me has levantado, me has restaurado en medio de mi dolor He aprendido a buscar tu rostro y ahora conozco de veras tu amor Tal como soy, tú me has amado como la primera vez Y aunque pensaba que te conocía, solo apenas ahora Mis ojos te ven El aroma de tu gracia inunda mi alma, saboreo el cariño de tu voz Al escucharte decir mi nombre, me llenas la vida con tu amor Me has levantado, me has restaurado en medio de mi dolor He aprendido a buscar tu rostro y ahora conozco de veras tu amor Tal como soy, tú me has amado como la primera vez Y aunque pensaba que te conocía, solo apenas ahora Mis ojos te ven Mis ojos te ven Y perderme como la primera vez Y perderme como un niño en tu mirada Música Música Me has hablado, te he escuchado, de mi sueño me has despertado Y ahora conozco de tu amor Al tiempo llegaste a mi vida Y con tu amor, tú curaste tiernamente mis heridas Y ahora conozco de tu amor Ahora que te conozco, mi vida te entrego a ti Bienaventurado el que lo vio Y creyó Si no estás conmigo En mis cinco sentidos Te escucho, te siento, tu aroma es perfecto Y estaré en tu presencia, yo anheló Percibo estás conmigo En mis cinco sentidos Abre los ojos de mi alma Yo quiero verte Percibo estás conmigo En mis cinco sentidos Percibo estás conmigo